Hola, soy Doménica Sandoval y te quiero contar las cuatro noticias destacadas de la CIP. Ante los últimos acontecimientos violentos que ha sufrido el país, la Cámara se pronunció. En un comunicado, la CIP hizo un llamado a tomar acciones contundentes en contra de los causantes de los hechos violentos, y a que estos casos no queden en la impunidad. Ya tenemos los tres primeros ganadores del concurso También Soy Empresario. Ellos son Rukumama, Saidi Academia de Emprendedores y el Emprendimiento de Agil. En el evento de premiación, pequeños, medianos y grandes empresarios intercambiaron conocimientos, experiencias y consejos. Sigue las redes sociales del concurso y entérate cómo participar en la siguiente convocatoria que ya está activa. María Paz Gervis, como representante del sector productivo iberoamericano, participó en el Global Business Forum en Nueva York. Este encuentro permitió reafirmar el compromiso del sector privado y fortalecer las alianzas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. La Corte Constitucional y el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación, SIAM, de la CIP, dialogaron sobre el control constitucional en materia de arbitraje. En este conversatorio se analizó la importancia del límite de la justicia ordinaria en relación a los métodos alternativos de solución de conflictos. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra siguiente edición en la que te contaremos sobre nuestra campaña de Propuestas para un Ecuador con menos brecha.